Son 106.5 Son las 6, las 6.58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 18 de septiembre, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Y como todos los días, a partir de las 9, dos canales, el canal Teleuniverso, que es el canal 29, y el canal 24 se incorporan a la transmisión del Sol de la Mañana. Saludo para ellos. Entonces, señores, en este viernes vamos a los siguientes temas. Desde luego, vamos a hablar, a celebrar y a explicar lo que implica el logro de ayer de la República Dominicana que ha colocado el financiamiento en bonos que necesita para poder terminar el año. Entonces, está el logro de la colocación de 3.800 millones de dólares. Vamos a hablar de ese tema en bonos soberanos. Entonces, hay algunas reflexiones sueltas, ¿no?, porque está el caso de esta señora, de Marlene, está el caso de la queja, ¿no?, con la colocación de una bandera LGBT en el Palacio. Son ideas más o menos sueltas. Y entonces, está la suspensión del registro de proveedores al Estado por parte, a los funcionarios. Son pequeñas ideas sueltas. Y después, finalmente, hablamos de, a propósito de ideas, del mercado de las ideas, de Carlos Malo de Molina, que es un libro que se ha publicado recientemente. Entonces, señores, bueno, la verdad es que lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido es importante para la República Dominicana, muy importante. Este país hizo una colocación de bonos soberanos por 3.800 millones de dólares. Hay unos 3.500 millones de dólares y 17.000 millones de pesos. y esos bonos fueron demandados de inmediato. Y la República Dominicana hizo oferta por 3.500 millones, 3.800 millones, hizo oferta y recibió demanda por más de 9.000. Lo que quiere decir que la economía de ese país que hizo esas colocaciones es una economía confiable. Es una economía con muy buena imagen. Porque al mensaje que vamos a colocar en unos minutos del distinguido ministro de Hacienda, solamente le falta una cosita, lo que en periodismo llamamos el background. Solamente eso le falta, porque sería interesantísimo, señores, leer la carpeta de las motivaciones en base a las cuales se colocaron estos bonos. Estoy seguro de que se habla en esa carpeta de cuál ha sido el comportamiento de la economía dominicana en los últimos años, de cuál ha sido la historia de la colocación de la colocación de los bonos soberanos de la República Dominicana, de su confiabilidad. Porque si hoy podemos decir, miren, logramos la mayor colocación que hemos logrado en la historia, la mayor colocación nunca sale de la nada. Nunca sale de la nada. Bueno, aunque se habla mucho de, digamos, del avance, del progreso, del progreso, en términos filosóficos, realmente, progresar no es otra cosa que conservar. No es otra cosa que conservar y avanzar. Pero progresar es conservar. Los que no lo crean, que entonces tomen los peldaños de una escalera, lo escalen, y entonces que eliminen, eliminen los peldaños de abajo después que han escalado. ¿No? Usted no va al tercer escaño si no ha pisado el primero y el segundo. Y luego, si no se quedan ahí, resulta que no hay una referencia. No hay una referencia. Y entonces lo que se produce es un vacío. Eso es lo que se produce, un vacío. Entonces, desde luego, que la república que colocó esos bonos es la república que hemos tenido en los últimos años. Usted le puede decir en los últimos decenios. Esa es la república que ha colocado esos bonos en esas condiciones. Y de esa y no de otra fue que se habló para las motivaciones. Esa y no otra es la que ha presentado los datos que permite llegar a eso. Porque las decisiones económicas están alimentadas aunque Richard Thaler lo pone en duda, pero están alimentadas de racionalidad. Están muy alimentadas de racionalidad. Y entonces la gente no invierte en el vacío. En que me parezca que bueno, déjame ver que hay una situación nueva ahí. No, no, no. Espérate. ¿Cuál es el historial de ese país? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué ha pasado con la gente que tiene bonos soberanos de ese país? ¿Hay sobresalto? ¿Hay aquello? ¿Hay esto? Ah, no, 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 no. Este es una vía esto hasta ahora ha sido una cosa segura. Ah, no, no, no. Pero vámonos por ahí más en tiempos de crisis. Vamos a colocar de inmediato el mensaje con el que el ministro de Hacienda Jochi Vicentes pues ha informado al país de esta importante colocación por la que felicitamos en lo que cabe. Felicitamos al gobierno en lo que cabe porque tenemos que estar conscientes de que por la crisis que está viviendo el mundo y por la crisis que está viviendo la economía de lo que estamos hablando es de deuda. es de deuda por eso cuando se aprobó el presupuesto complementario que los periódicos titularon bueno se aprobó el presupuesto complementario por doscientos mil y tantos millones de de pesos doscientos creo que doscientos mil millones de pesos etcétera etcétera eh precisé no lo que nosotros aprobamos fue la autorización para que el ministerio de hacienda procurara más de tres mil millones de dólares en financiamiento que buscara más de tres mil millones de dólares prestados eso fue lo que aprobamos gracias a dios lo hemos logrado lo hemos logrado porque este es un momento de sobrevivencia para poder seguir echar hacia adelante y solamente podemos sobrevivir en lo que nos queda de este año y para el presupuesto del año próximo solamente podemos sobrevivir endeudándonos no tenemos de otra y que bueno que al hacerlo al salir al mercado tenemos una economía con el suficiente crédito para conseguir esos financiamientos a largo plazo y en buenas condiciones vamos a a ver y a escuchar lo que dijo el ministro de hacienda jochi vicente a propósito de este logro adelante hoy anunciamos al país que el gobierno de la república dominicana a través del ministerio de hacienda ha logrado una exitosa emisión de bonos soberanos ascendente a tres mil ochocientos millones de dólares el monto agregado de las órdenes recibidas alcanzó un total de nueve mil seiscientos millones de dólares es decir más de dos puntos cinco veces el monto que requeríamos nunca habíamos recibido una demanda tan grande por nuestros títulos esto es una señal inequívoca de la confianza que los mercados internacionales le están dando al país y a nuestro programa de gobierno la transacción se estructuró en tres tramos dos en monedas extranjeras y uno indexado al peso dominicano el tramo con mayor demanda fue el vencimiento a 12 años y logramos una tasa de interés de aproximadamente 4.87% esta tasa es altamente atractiva si se toma en consideración que actualmente el mundo enfrenta una crisis sin precedentes el monto de esta emisión es el mayor alcanzado por el país en toda su historia adicionalmente es la transacción más grande de este tipo registrada en el momento en Centroamérica y el Caribe los recursos obtenidos de esta transacción serán destinados a cubrir los compromisos que ha asumido nuestra administración para el cierre del año 2020 dentro de los cuales se encuentran los programas de ayuda social Quédate en Casa FASE y Patí estos recursos también estarán destinados al financiamiento de nuestros planes en el sector salud para combatir la pandemia nos sentimos muy complacidos con el apoyo recibido y queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a los inversionistas que han confiado en nosotros de igual manera agradecemos al Citibank y a JP Morgan por su asesoría en esta histórica transacción ahí hemos escuchado el mensaje JP Morgan y el Citibank fueron los que intermediarios los intermediarios para esta transacción que ha logrado la República Dominicana gracias al sitial de nuestra economía gracias a la situación que históricamente ha proyectado la economía Dominicana en los últimos años que antes de la pandemia era una economía con una proyección de crecimiento sobre el 5% que después de la pandemia era una economía que aún mantenía una imagen tan sólida que se creía que era la única economía que no iba a tener realmente un crecimiento negativo que se quedaría en cero crecimiento pero no por debajo de cero esta crisis ha sido tan importante que todo eso pues ha variado ha variado y tenemos una reducción del Producto Interno Bruto por encima de un 9% incluso incluso ese logro ese logro es alcanzado a pesar del deterioro que que se produce en el momento en que esos logros se dan por ejemplo hoy está la información de que las inversiones extranjeras en RD han caído en un 22% a pesar de eso la imagen de la economía dominicana es tan sólida que tiene logros como lo que ha presentado el Ministro de Hacienda la inversión extranjera directa se situó en alrededor de 1190.6 millones de dólares al cierre del primer semestre un nivel que representó una disminución de un 22% con respecto al resultado del año pasado de acuerdo a lo que indican los datos publicados por el Banco Central como saldo neto el flujo de inversiones se redujo 342.8 millones de dólares con respecto a los 1533.4 millones de dólares registrados en igual periodo del año pasado el Banco Central señaló que la caída estuvo ocasionada por las transacciones significativas por concepto de los préstamos con casa matriz en los sectores de las comunicaciones y minería pero también la pandemia golpeó el nivel de utilidades de algunas empresas según reveló en su reporte semestral entonces señores esto esto es esto es importante esto es importante la hay otras informaciones también que pudieran comunicarnos algo de optimismo las proyecciones de descrecimiento de la economía de Estados Unidos han variado no será lo que se llegó a creer en relación con el avance de la pandemia eso tiene repercusiones importantes también sobre la economía dominicana eso tiene repercusiones importantes nosotros desde luego seguimos adoptando medidas ayer se anunció tanto el Ministerio de Turismo como el Banco de Reservas y el Seguro Ban Reservas un acuerdo mediante el cual desde finales de este mes hasta el último día de diciembre cualquier turista que venga a la República Dominicana tendrá una cobertura de un seguro que para el turista será gratuito esto es una garantía de que si voy a ese país y hay una pandemia por cualquier razón me tocaría algún tipo de internamiento de atenciones médicas toda esa cobertura la tendré cubierta eso es una inversión es una inversión que se hace apostando a lo que es para nosotros el futuro de la economía uno de los puntales del futuro de la economía que es la recuperación de del mercado turístico entonces señores saludar esta esta colocación ya la forma en la que estos recursos serán invertidos quedó claramente identificada establecida previamente en el presupuesto complementario como debe ser y ahí hay un gran componente de de ayudas sociales para auxiliar a la gente que ha perdido sus sus empleos a la gente cuya actividad económica ha sido disminuida por las medidas de la pandemia así es que nuestro saludo a esa a ese logro entonces bueno con relación a lo de Marlin coincido con las opiniones de quienes piensan que aunque se hable de que esta señora queda en libertad esa es una esa es una palabra que ella no la va a experimentar digamos un una sensación que difícilmente ella pudiera experimentar ella queda presa por un hecho que aunque no lo cometió directamente tiene comprometida muy comprometida su responsabilidad en lo que en lo que se produjo entonces todas estas cosas además de cuestionarla además de uno indignarse frente a ellas tienen que servir para producir lecciones porque esta señora no era una criminal que terminó cometiendo un crimen era una madre protectora egoísta que esa conducta la llevó a que se generara un hecho que terminó en una grave tragedia entonces señores eso nos está diciendo que yo puedo ser una persona que me creo normal y que soy normal pero al tener un comportamiento egoísta porque frente a una situación yo solo pienso en las consecuencias que ese hecho puede tener porque me le va a tratornar la vida a mi hijo me le va a tratornar la vida a mi hijo es muy joven que un hijo y un hijo tal vez con una persona que no es lo que yo quiero para él o lo que fuere yo estoy yo nada más pienso en el trastorno que eso le puede causar a mi hijo yo no veo la situación de una niña cuya vida está corriendo peligro y que también tiene una familia que también tiene una segunda cosa es decir yo estoy actuando solamente mirando la parte que está íntimamente ligada a mí en ese sentido decido y fíjense en qué desemboca esa decisión no 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 ella no mandó a cometer un crimen tomó una decisión egoísta encerrada en 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 esa posición protectora y fíjense en qué degeneró entonces ahí todos tenemos una lección ahí todos tenemos una lección no sólo no sólo ella no todos todos porque es una persona normal la que ha terminado propiciando un crimen una persona normal entonces en nuestra actuaciones cotidianas tenemos que tomar las lecciones de esa de esa de esa experiencia que ya hacen a esta mujer prisionera de ese hecho para siempre y está en libertad su hijo está condenado y condenado en gran medida por responsabilidad de ella la niña que ya es una cosa irreparable pues ya es una cuestión que también está ahí en en la conciencia entonces vivir con esto se hace sumamente difícil la vida jamás vuelve a ser nada parecido a lo que a lo que era para para Marlin Martínez para para su hijo y para su familia y peor aún para la otra familia que es la que ha tenido que soportar la pérdida que es que es irreparable eso con relación a lo de a lo de Marlin Martínez con relación a lo de Dilia Leticia la viceministra de administración digamos de la de la secretaría administrativa de la presidencia la viceministra administrativa de la presidencia pues es cierto que vivimos en una sociedad democrática que cada vez tiene un comportamiento y eso es correcto más abierto a la libertad que tienen las personas de tener la predilección sexual que entiendan las ideas que entiendan siempre y cuando no sean ideas que digamos pongan en peligro a otras personas y eso se hace cuando se pregona el odio la xenofobia etc entonces es cierto que 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 vivimos en esa sociedad y es cierto que todos tenemos derecho a ser una expresión diaria de nuestras ideas y de nuestro pensamiento naturalmente no podemos olvidar que interactuamos en una sociedad y que eso nos impone ciertos límites o prudencia que hay espacios que hay espacios que son espacios privados y que hay espacios que son espacios públicos independientemente de las ideas que tenga un servidor público y sobre todo mejor si son ideas de apertura de reconocer en cada ser humano lo que establece la declaración universal de los derechos humanos de 1948 de que todos los seres humanos somos iguales y debemos tener el mismo trato que no haya discriminación absolutamente para nadie si bien es cierto que ese debe ser el comportamiento de un funcionario público ese funcionario no debe obviar una serie de cosas entonces en un espacio público usted sirve a las ideas en la que cree pero también respeta las ideas en la que no cree de modo que cualquier cosa que desarrolle un ruido innecesario que además pues puede afectar a gente que está en su propio entorno también sirviendo como usted pero que tal vez no tenga las mismas ideas suyas entonces eso 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 hace que uno a veces tenga tenga limitaciones tenga limitaciones yo tengo mis ideas tengo mi forma de ver el mundo de hacer las cosas pero al venir aquí al hablar en la forma en la que me presento y hasta en la forma en la que me expreso no puedo dejar de tomar en cuenta que estoy en una emisora que esta que esta que esta es una que esta es una empresa que trabajo con un equipo de personas que tienen ideas distintas a la mía y que en algunos casos esas ideas cuando son de tipo religioso cuando son ideas religiosas tienen un tipo de connotación que fácilmente desde el punto de vista racional no puede no puede interpretarse bueno uno de los grandes maestros del cristianismo tertuliano que decía tertuliano creo porque es absurdo si 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 yo creo porque es absurdo no es que él pensara que era absurdo creer sino que del punto de vista de la racionalidad eso ubica digamos el el asunto en que es difícil de de verlo en función de los debates cotidianos entonces ministra o viceministra usted puede servir a lo que usted quiera y sobre todo como usted lo está haciendo a los derechos humanos a la constitución a las leyes pero si lo que usted hace si usted al hacerlo genera ruidos genera molestias no puede dejarla de tomarla en cuenta porque usted puede hacer lo mismo sin generar ese ruido y sin generar esas molestias y tal vez puede ser hasta más efectiva porque no puede dejar de tomar en cuenta que genera molestias en gente que también están bajo la gobernanza que se está haciendo y que y que gente que tendría derecho a cuestionar lo que ocurre en el espacio público donde usted está entonces se toman esas cosas en cuenta y no creo que se pierda absolutamente nada tomándola en cuenta nada porque ahí no es que está la discriminación la discriminación está en no tener un comportamiento igualitario de todo el mundo frente a la ley ahí es que está ahí es que está entonces bueno esa es sencillo sencillamente eso sencillamente eso ayer se anunció una medida también que esa medida es entendible y es correcta por parte de la dirección de compras y contrataciones del estado que le está advirtiendo a todos los servidores públicos todos los funcionarios que los que eran suplidores de algún servicio al estado pues tienen que suspenderse lo que es el registro de proveedores del estado porque la ley de compras y contrataciones le impide a ellos directamente incluso tiene una línea de consanguinidad y tiene una línea de afinidad por el tema de la consanguinidad están los hijos están los hermanos incluso se llega a tal exageración que arrastra a los nietos por el tema de la consanguinidad por el tema de la afinidad están los cónyuges y otros vinculados entonces todo eso está limitado y esto realmente es entendible y es una práctica totalmente correcta así es que este llamado que le ha hecho el director de la de compras y contrataciones Carlos Pimentel a los funcionarios está realmente basado en lo que plantea en lo que plantea la ley en lo que plantea la ley entonces finalmente tengo este aquí una obra que se titula el mercado de las ideas el mercado de las ideas es el autor del mercado de las ideas es Carlos Malo de Molina Carlos Malo de Molina es escritor empresario es experto en marketing en marketing político él preside dos empresas una conocida en el mercado muy conocida en el mercado dominicano que es la consultora internacional de marketing político CIMA2 él es el presidente de CIMA2 internacional y también preside Green Valley en Panamá entonces él ha escrito este este libro el mercado de las ideas donde él está planteando la necesidad de cambios y la necesidad de que el mundo se conduzca por una especie de de mano invisible él dice él habla de la mano invisible sociopolítica con esto está emulando a la mano invisible que controla los mercados a la que se refiere Adam Smith a la a la mano invisible que hace posible que la forma de relacionarse en el comercio pues pase por esa mano del libre mercado que según Smith terminaba operando a la perfección ya no creo que haya sociedad en la que se crea que esta que esta mano invisible por sí puede regular las cosas y vemos que los estados en todas partes del mundo tienen un grado de participación importante tratando de llegar hasta donde no llega la mano invisible del del mercado por eso están los programas de asistencia de asistencia sanitaria para las personas de menos ingreso por eso están los programas de transporte masivo para las personas de menos ingreso por eso estados como el dominicano invierten un 4% del producto interno bruto en la educación porque son cosas que el mercado esa mano invisible del mercado a la que se refería Adam Smith por si sola no la va a colocar entonces digamos que se deja que actúe la mano invisible del mercado y por otra parte viene una presencia social en ese concepto entonces es lo que más se parece a lo que se llama social democracia estamos hablando de por una parte dejamos que un sistema de mercado libre que opera el libre mercado donde actúa esa mano invisible pero entonces por la otra parte tenemos un grado de intervención que trata de susanar las desigualdades que esa mano invisible no toca entonces él habla de que en el mercado de las ideas tiene que digamos reinar esa mano invisible de la sociopolítica que nos permita ir evolucionando hacia una sociedad más justa él dice lo siguiente creo que es el momento de afrontar nuevos retos para corregir nuestros errores y ser mejores ciudadanos mejores gobiernos y mejores sociedades y las claves para estos cambios son la libertad una democracia plena y el cumplimiento total de los derechos humanos con estos cimientos el mundo evolucionará hacia un mejor futuro producto de la interacción de todos sus ciudadanos en un mercado de las ideas donde se fragua la mejor y más eficiente de las soluciones es un libro de fácil de fácil lectura lo que la gente dice que se lee de una sentada siempre y cuando no se tengan otros compromisos si se tienen otros compromisos pues necesitamos varias sentadas pero vale la pena vale vale la pena pues leerlo hay cosas en la que usted estará de acuerdo cosas en la que no podrá estar de acuerdo este es un debate que hunde sus raíces en mucho tiempo mucho tiempo está este el tema este de 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 la libertad que es la bandera de del liberalismo en la que que entiende que la sociedad funciona digamos cuando la gente tiene plena libertad de adoptar sus decisiones sin embargo el tema de la libertad también enfrenta muchas muchas condicionantes he estado pues estudiando una figura de digamos el de principios del siglo pasado en la vida política española me refiero a Indalesio Prieto que era un gran gran comunicador analista político con conceptos filosóficos que estuvo en el proceso de fundación con Pablo Iglesias pero estoy hablando del verdadero Pablo Iglesias no de de ese que está por ahí ahora en España contribuyendo con muchos desastres sino el verdadero Pablo Iglesias que fue el fundador del PSOE me refiero a Pablo Iglesias este Pablo Iglesias seguro que el padre de él o el abuelo admiraban a este Pablo Iglesias del PSOE y por eso tal vez se llamará Pablo Iglesias el de ahora pero él con Pablo Iglesias el viejo el fundador del PSOE Indalecio Prieto era era compañero en todo ese proceso fundacional del PSOE de Pablo Iglesias entonces Indalecio tenía algo que parecía una contradicción porque Indalecio era socialista y al socialista hay una barrera entre el socialismo y el liberalismo pero Indalecio decía y sustentaba la tesis de que él era socialista a fuerza de ser liberal que por ser liberal él era socialista entonces ¿por qué Indalecio usted es socialista si lo que usted cree es en el liberalismo? Ah bueno porque Indalecio entendía que la libertad que pregona el liberalismo tiene una serie de condicionantes que no la hacen actuar como tal por eso si la gente no tiene la independencia económica para tomar decisiones esa libertad que aparentemente tiene para tomar decisiones no es tal incluso él explica y estamos hablando del principio del siglo XX no del principio del siglo XXI estamos hablando de un hombre que está hablando hace más de 100 años cuando se refiere a una prueba de que no existe tal libertad él se refiere al carácter secreto por ejemplo del voto y que dice del carácter secreto del voto bueno si existiera libertad no tuviéramos ese carácter secreto del voto ese carácter secreto que tiene el sufragio lo hace para que la gente que no tiene la libertad de actuar públicamente porque está condicionada a una serie de cosas pueda hacerlo porque el voto tiene ese carácter secreto entonces es ahí una prueba de que no no existe esa libertad como tal entonces él planteaba desde luego me imagino que después de lo que ocurrió ha revisado revisó bastante eso aunque él no era nunca digamos un socialista al estilo Lenin incluso hay discusiones interesantes entre el partido socialista español y Lenin no porque él no creía él no cree en la centralización de la economía y no cree en nada que suprima la libertad de los individuos pero si que procure esas igualdades que son las que que dan las oportunidades a la gente entonces todos estos temas han tenido riquísimas riquísimos debates y aproximarse a ellos casi siempre casi siempre es positivo porque nos vive dando una serie de herramientas ayer por ejemplo se debatí debatimos aquí el tema de lo que estaba ocurriendo con la asociación de industria y los fondos de pensiones que ellos fueron a visitar al presidente y que la asociación de industria tiene una posición sobre ese tema ese tema remite a los debates sobre el papel del capital bursátil y el papel del capital industrial que incluso estuvo en la base del surgimiento del nacionalsocialismo el nacionalsocialismo pues no creía en el capital bursátil ¿por qué? porque decía que ese capital se terminaba aprovechando del trabajo ajeno que por lo tanto la prioridad debía ser en el capital industrial lo que están planteando lo mismo que se que se estaban planteando la gente que fue a visitar al presidente si les mire estas colocaciones están más dedicadas a la parte bursátil que no es una parte tan productiva debemos procurar una evolución hacia el capital oriental cuando usted busca ese debate ese debate tiene cientos de años cientos de años pero bueno así son las cosas cambio y fuera